4-5 al ataque, los grandotes, el juego aéreo se hace presente, viene el de zurda, buen centro! Domingo a las 4 de la tarde, te cuento después. Ta 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 ta! Le queda a Riestra, buen, uuuu! Que golazo de Abranis ahí, Riestra! Gol! Gol! Golazo de Riestra, me quedé hasta mudo señor García. Que forma de definir, primero como se acomoda la bola, ve la posibilidad, ve el espacio, y manda un disparo, aquí lo vemos, impresionante, esta forma de quitarse al rival, de acomodarse la bola y de tirar, no había forma de que Sergio Vega pudiera sacar eso, es impresionante lo que hace Riestra, la puso donde nunca iba a llegar el guardameta, que buen gol acaban de marcar los rayos. La vemos otra vez, deja fuera de cualquier opción a la defensa, y bueno el portero voló para ser lo más espectacular. Uy, arrancó Lojero en buena posición, ¡ay no! ¡No, no, no! ¡Que acabo de ver señor García! Gol! 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 En Sinaloa donde juegan Los Dorados. ¡Uy, se levanta el pato y le hace justicia el pato Gómez el partido! Se duele ahí de un encontrador... ¡Uy, lojero! ¡Un gol! Cambie, vaya por más botana, invite a la familia... ¡Uy! ¡Un gol! ¡Un gol! Gracias por ver el video